Hola, ¿qué tal? El acuerdo con las clínicas privadas logrado por el presidente Vizcarra y su ejecutivo me temo que no es mucho más que populismo. Y es una pena, es una pena que haya costado tanto arrancarles un acuerdo insuficiente y finalmente discriminador con los miles y miles de peruanos que pueden enfermar y que no, pues no tienen 55 mil soles para pagar las clínicas. No tienen ni 10 mil, ni 5 mil, ni 1.500. Y sí, claro, el Estado será a cargo de los gastos de los pacientes que sean trasladados de un hospital público a una clínica privada. ¿A cuántos pacientes, sin embargo, puede derivar el sistema sanitario estatal? ¿Con qué criterios se decidirá quién va y quién no va a la clínica? Esto abre nuevas problemáticas. ¿Cómo se va a organizar esto en medio del caos burocrático en el que llevamos casi 4 meses y 8 mil muertos ya y solo contando los oficiales? ¿Y saben qué es lo peor? No es que el Estado se haya tardado tanto para hacer ahora esta bravuconada inconducente tienes 48 horas o te intervengo. Ni siquiera es la asquerosa angurria de los dueños ricos de las clínicas. Lo peor es que medidas como estas son a todas luces insuficientes. Parches. Fuegos fatuos. Y lo peor, huele acuerdo bajo la mesa. Los típicos negociados de empresariado y poder político, aunque nos hayan mostrado un pantallazo de presunta disputa. Claro que había que intervenir las clínicas. No ahora, hace meses. Y de manera más enérgica y contundente, poniendo a disposición todos sus recursos hasta que pasara el estado de emergencia. Pero es que las clínicas tampoco están en capacidad de absorber la cantidad de pacientes que tenemos y que vamos a seguir teniendo, según parece, por la desescalada demencial, también por las presiones económicas que se está viviendo. No tienen esa capacidad porque no les corresponde. Estar preparado para una crisis sanitaria es algo que le corresponde solo al estado mediante la implementación de un sistema sanitario gratuito y universal, fuerte y equipado. Así, sí, no tendríamos nada que decirles a las clínicas porque ahí sí sería decisión de los que tuvieran plata pagarles sus millonadas, ¿no? Como pretendió decir Rosa María Palacios que podía todo el mundo. Pero no es una opción cuando no te queda otra. Cuando es el abandono del estado el que te obliga a buscar ayuda en las privadas y pone tu cabeza en bandeja para que te endeudes con ellas para siempre. No. Lo del señor Vizcarra con las clínicas es tardío e insuficiente, es más aparatoso que enérgico y es más, decíamos, una bravuconada de cara a la galería que una medida efectiva para proteger a las mayorías.